...en el que el Señor busca la última bocanada de aire en el momento de la inspiración, en el momento en el que se abandona la vida terrena y se marcha, este dios de madera se marcha al cielo. Bueno, hay similitudes con el Cristo del Cachorro, claro, pero es otro concepto absolutamente distinto que estamos viendo. El Cristo del Museo que se nos presenta delante de nuestros ojos, Esteban Romera, en cuanto al acompañamiento musical, tenemos que decir que aunque haya todavía cofrades que siguen preguntándose por qué no lleva cornetas a este paso de Cristo, no es así todavía. No, es un paso de Cristo que sí llevó acompañamiento musical hace muchas décadas, pero que actualmente no, va a procesionar totalmente en silencio. Esta hermandad, en su paso de palio, que tiene un concepto totalmente distinto, el paso negro, el paso del cortejo y el paso, el primero de los pasos de la hermandad del museo, tiene una sobriedad, las túnicas negras con cíngulo blanco y las túnicas iguales, pero con capa blanca, lleva acompañamiento musical que en esta ocasión es de la oliva de Saltera. Se puede ver la contraposición del último suspiro, la última aspiración del Señor de la Cruz con la Virgen de las Aguas. Bueno, el cuerpo de Dios que serpentea, ¿verdad? Y la compañía de Paco Robles ha estado de la noche en directo para todos ustedes. Paco, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué te sugiere lo que estamos viendo ahora en la campana? Pues como tú bien decías antes, es un concepto de la expiración del siglo XVI, de finales ya del último cuarto del siglo XVI, un concepto claramente manierista en el que se intenta plasmar el momento expirante, el momento de la tragedia absoluta, el momento de la muerte, a través de esa línea, es una S, se observa perfectamente en la pantalla, es una S que parte de la cabeza del Cristo y que llega hasta los pies. Es una serpiente, una línea serpentineta que era la que empleaba, por ejemplo, Miguel Ángel. Miguel Ángel Buenarotti hizo un famoso dibujo que se distribuyó a través de un grabado por toda Europa, llegó hasta aquí y eso le sirvió a Marcos Cabrera para inspirarse a la hora de hacer el Cristo, valga la contradicción, de la expiración. Entonces no tiene nada que ver en ese sentido con el cachorro. Sí hay tensión dramática como en el cachorro, pero mientras el Cristo de la expiración de Triana es claramente ascendente, es una flecha que sube directa desde los pies hasta la cabeza, incluidos los hombros, aquí no, aquí lo que se hace es retorcer el cuerpo del Cristo para que en ese retorcimiento se nos dé la idea de la expiración. Ojo porque, y aprovecho para decirlo ahora que tenemos este magnífico primer plano, en este paso aparecen cinco imágenes, no una. Aparece el Cristo y los cuatro evangelistas de Francisco Antonio Gijón, que son verdaderas maravillas, y que a mí me llama mucho la atención cómo esos evangelistas estaban situados antes mirando hacia el Cristo. O sea, ellos veían lo que estaba sucediendo y lo escribían, aunque históricamente no fuera así, excepto el caso de Juan. Sin embargo, al volverlos, al girarlos, les ha pasado lo mismo que les ocurre a muchos Cristos en los pasos de tribunal, que miran al pueblo. Entonces parece que ya no es que estén escribiendo lo que están viendo, sino que están escribiendo para que el pueblo sepa qué es lo que están viendo. Que no es darle la espalda a Dios. Exactamente. Es servir como elemento. Exactamente. Es como unión, como nexo. Además, ese nexo está muy bien situado, porque si te fijas está situado entre las cabezas de la gente y el Cristo. La gente, abajo, en medio el evangelista, como medio de unión, y arriba el crucificado. Un crucificado que además está hecho de pasta de madera, lo cual dio origen a una bellísima leyenda. Los moldes se arrojaron al río Guadalquivir, a las aguas, con lo cual los moldes del hijo reposan en las aguas de quien le da el nombre, la vocación a la Virgen. Es un paso verdaderamente excepcional. Estos son, y lo repito todos los años que estoy aquí, es uno de los pasos imprescindibles para entender en la Semana Santaresa. Este paso que fue realizado en 1940 por Rafael Fernández del Toro y que es de los pasos que, a nivel del mundo del costal, hablan de los que dan fuerte, ¿no? Porque la altura de la cruz es muy elevada y ese movimiento, ese cimbreo, hace que esta cuadrilla de costaleros de la Hermandad del Museo, que capitanea Juan Alfonso Morillo Vázquez, haga un esfuerzo tremendo en esta jornada del Lunes Santo. Hay tres cristos en Sevilla que están mirando al cielo una vez que se les ha crucificado y que están ya en lo más alto, el de Santa Cruz, el cachorro y este de la Hermandad del Museo. Dos están expirando, estamos viendo a uno de ellos y curiosamente el autor de esos evangelistas que hemos visto es el mismo autor del crucificado del cachorro. Son cuatro evangelistas, son cuatro horas de artes de Ruijijón, las que de alguna forma escoltan a este imponente crucificado que está suplicando, que está prácticamente recogiendo la última bocanada de aire antes de morir. Es un Cristo, Paco, como muy cercano a lo carnal y a lo humano porque realmente aquí no hay ningún tipo de licencia. Vamos a ver, es todo muy real. Yo creo que la persona que expira que muere en el último momento en la cruz, que en la cruz es que a veces nos parece que solo muere Jesús de Nazaret, en la cruz murieron muchas personas, tenémoslo claro. El último momento debe ser algo muy parecido a lo que representa esta cofradilla, pero muy parecido, por más brutal que nos parezca el mensaje, es que tiene que existir ese retorcimiento. Cuando uno busca el aire desesperadamente, me parece muy cercano a la realidad. Aquí hay poca licencia para otras cosas. No, después hay otra interpretación que es la del profesor Miñarro que te dice que la muerte en la cruz era, al final, el final del final era más dulce de lo que parecía, porque como prácticamente el cuerpo se iba muriendo poco a poco, al final no se tenían fuerzas ni para expirar. Pero ese es el Cristo de la universidad. Sí, pero aquí el artista lo que te está dando, el artista lo que te quiere transmitir, el artista te quiere conmover. Volvemos otra vez, aunque esto sea un Cristo manierista, pero ya el artista, el imaginero desde el principio, desde el arranque de la imaginería, incluso el Cristo de Veracruz que hemos visto pasar antes, que es un Cristo renacentista o tal de medieval, también quiere conmover con esa llaga que es como un ojo abierto en el costado. Los imagineros querían conmover al pueblo, incluso más que retratar el momento real. Claro, ¿qué hay más horrendo en la historia de la humanidad? Que el propio Hijo del Hombre, que el propio Hijo de Dios muera en una cruz. No hay momento más horroroso. Entonces el artista te lo tenía que retratar de alguna manera impactante. Y más impacto que ese, lo mires por donde lo mires, ese paréntesis que hacen las piernas del Cristo, es brutal. La tensión que aparece ahí es una tensión inhumana. Esa tensión no se puede sostener. Eso solamente se puede sostener durante el segundo, el instante, más que el segundo, el instante de la expiración. La rectitud de la pierna de izquierda, ¿verdad? Como de frente es completamente distinto al perfil. Este Cristo de perfil es completamente distinto a la visión frontal. Y entre los dos perfiles también hay... Y entre los dos perfiles también hay muchísima diferencia. Y los planos con los que está tallado el pecho es impresionante. Y de espaldas observaremos que está fuera de la cruz. De espaldas está fuera de la cruz. Las nalgas las tiene fuera de la cruz. Porque se sale de la cruz. Es que volvemos a lo mismo. Se va al cielo. O sea, es que estos pasos son alegóricos. Cuando se dice que en Sevilla hay muy pocos pasos alegóricos, es falso. Este paso es una alegoría de la muerte, de la expiración. Y el retablo, como decía antes Esteban, el paso es un auténtico retablo barroco. Es un auténtico retablo barroco puesto en la calle para un cristomanianista. Y si lo ves ahora reflejado en los cristales del Art Deco, el Art Nouveau de la confitería de la campana, bueno, ya la mezcla de estilo es apasionante con una armonía perfecta. A mí me sorprendió, Paco, y dice, no sé qué pensáis, José Antonio, la primera vez que yo vi la imagen del Cristo desde arriba. Desde la parte, mirando el paso como estamos viendo, es de la parte derecha, ¿no? Como hemos visto alguna vez desde la plaza de la cama. Sí, verle la cara, ¿no? Verle la cara desde arriba, con esa última bocanada de aire, es algo que se te va la vida a ti. Tú estás viviendo que a él se le está yendo la vida. Bueno, este es una de las cosas más insoportables que hay, es mantenerle la mirada, claro. Ahí, ahí es cuando agachas tú la mirada. No, ahí es cuando tú te empequeñeces, de verdad. Vamos a ver, si nos ponemos místicos, en este Cristo está la Trinidad. Padre, uno, en tus manos, encomiendo mi, dos, el hijo, mi qué, espíritu, tres. Están los tres ahí. Y están los tres en el momento en el que el Padre abandona al Hijo, ya lo dijo antes, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y en el que el espíritu no consigue unir a las dos personas del verbo. O sea, esto lo coge un teólogo y se puede llevar toda su vida estudiando esa talla. Esa vocación y ese momento. Y luego, Paco, escenificamos este instante en Sevilla, pero aquí despojado de otros actores, ¿eh? Porque no ponemos al Cristo del Museo en la calle con dimas y gestas, que deberían estar por ahí, ni siquiera está su madre al pie de la cruz. No, es la... No está el discípulo amado, no hay nadie. Evidentemente, es la abstracción. Eso es. Están los evangelistas, que son los que lo cuentan. Notarios. Que son los notarios, que son el nexo de unión de lo que sucedió en la cruz con lo que va a pasar después a lo largo de la historia. Porque, cuidado, la vida del Cristo no es de 33 años. La vida del Cristo es toda la historia. El antes, el durante y el después. Aunque muchos de sus discípulos también en un momento dado lo abandonaron. No, los discípulos de Cristo tenían, excepto San Juan, los demás tenían una valentía impresionante. O sea, a las primeras de cambio es que... Ahora vengo. No es que se fueran, es que salieron corriendo. No, maestro, tú no te preocupes que voy a por tabaco y ahora vengo. No, lo que pasa es que como ya han prohibido el tabaco de los bares, complica comprarlo. O sea, es que se quitaron de en medio todo. Y Pedro en el patio de Caifano te digo, nada, tú eres el amigo del Nazareno. No, no, yo no lo he visto en mi vida. Ese, pero ese quién es. Sin embargo, fíjate cómo en esta imagen se plasma todo lo que hemos visto y además rodeada la imagen, no de un retablo que está detrás de él. No, el retablo está abajo y el retablo que debería estar detrás de él es la ciudad. Este es el Cristo, Paco, el mismo Cristo que según los cofrades del tiro de línea, que nos lo han enseñado antes, pensaba en esa soledad relativa que lleva encima del paso. Lo digo porque va siempre muy acompañado. Pero pensaba en este momento, seguramente meditaba, no ya que lo habían cautivado, sino que tenía que pasar por aquí. Lo del Cristo del tiro de línea... Tenía que pasar por aquí. Y eso puede explicar esa mirada perdida. Evidentemente. Y ni en ese paso, ni en este está la madre. El Cristo del tiro de línea lo he visto hoy por el parque de Mero Luisa, con un cielo gris. Esa grisura, ese aire gris como de penumbra que lo rodeaba. Estaba el Cristo como engastado en ese aire gris, con un aire como velasqueño, como el aire de las meninas, de los mejores cuadros de Velasque. Con un fondo vegetal verde, de un verde muy apagado. El trabajo de los costaleros de la cuadrilla de Villanueva, impecable, es que el Cristo iba andando. O sea, llegaba un momento, cuando tú te ponías a andar a su lado, le llevabas el compás a los costaleros, estaban andando los costaleros, estaba andando el Cristo, y estábamos andando todos los que estábamos a su alrededor y las mujeres que estaban detrás. Y de tú haber llevado una túnica se hubiera movido igual, que la del paso. Exactamente. Es que el faldón tenía el mismo color que la túnica del Cristo y se movía exactamente igual. O sea, yo he habido un momento en que ya no era un rebelde, que era un auténtico escalofrío el que sentí, porque aquello era la muchedumbre acompañando al maestro. Era una cosa impresionante de verdad. O sea, y ese momento lo conjugas ahora con este, con el momento definitivo, con tú que eres taurino. Esta es la estocada final. Esta es la gran estocada. Hay un detalle de cuando esta cofradía regresa a su templo, que merece la pena detenerse y merece la pena apreciar. Cuando viene por la calle Alfonso XII, está relativamente tranquila de público, está toda la calle apagada, hay un olor a cera impresionante. La calle es estrecha, son muchos sirios encendidos, son muchos nazarenos pegados, y el olor a cera del lunes santo más puro es, insisto, la calle Alfonso XII con el museo de vuelta. Acaba de pasar el Señor, la sagrada aspiración de nuestro Señor Jesucristo. Esta imagen que ven es la que antecede, para mi juicio, a la virgen más humana de Sevilla. Venimos.